Michelle Bachelet, hoy Alta Comisionada de Derechos Humanos en la ONU. Su amigo, sabemos que son amigos, Miguel Bosé, le solicitó que interviniera. Lo ha dicho a través de las redes sociales, me imagino que también la llamó por teléfono. Esto fue lo que dijo a través de su cuenta en Twitter. Le pido, de la manera más atenta a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos en la ONU, la señora Michelle Bachelet, prestar la suficiente atención a los derechos humanos del pueblo venezolano, que ahora mismo están siendo violados por el régimen de Maduro. Uno de dos, porque venía otro tuit. Alberto Plaza le responde, no te desgastes Miguel, eso no va a ocurrir. Esa fue la respuesta que le dio también a través del tuit. Y Miguel Bosé le respondió, déjame que lo intente o no dormiré tranquilo. Gracias Alberto. Miguel Bosé posteriormente volvió a escribir... Nota el discurso de Bosé, amplio, gracias Alberto. Claro, no, adiós, señora. Miguel Bosé vuelve a escribir, dice, señora Bachelet, no espere usted a que haya una masacre más, ni más detenciones en más en Venezuela. Vaya a dialogar ya mismo con su amigo y colega Maduro, para evitar daños mayores a partir de ya. Cada muerto, cada herido, cada detenido por su íntimo dictador recaerá sobre su conciencia y el mundo se le echará encima y usted nunca encontrará paz. Por Venezuela, ejerza la autoridad que le otorga su cargo. Hágase valer, señora Bachelet, alta comisionado de derechos humanos en las Naciones Unidas. Actúe ya. O sea, me parece que es bien directo y desafiante, considerando que hasta donde yo entiendo... Le salió la franquiza española a Bosé. Claro, yo no sé si a un amigo le escribiría públicamente algo así, como, ojo, que esto te va a caer... No, es que yo creo que esa carta habla de un después en la relación con ella. Él está molesto con ella. Esa carta muestra su molestia. ¿Debería Michelle Bachelet, como alta comisionada de derechos humanos, haber dicho o ha hecho algo ya por el conflicto en Venezuela? Yo no conozco la burocracia de la alta comisión de derechos humanos, pero uno espera de una mujer madre tan llena de habilidades holandas, de las empatías, de todas estas cosas, que se lava los dientes con la pata de los derechos humanos, que tiene el título de alta comisionada de los derechos humanos, de no estar haciendo ingente esfuerzo por estar presente ahí. No que le tienen que prepararla a llegar, sino que no va a ir a bailar ballet, ni va a ir a hacer una obra de teatro. Tiene que aprovecharse del cargo para intervenir. En Twitter, Daniel dice... ¿No le parece que Miguel Bosé tiene tejado de vidrio porque actuó en Chile muchas veces en dictadura y nunca dijo nada? A diferencia de Serrat. Bueno, Serrat vino y la dijo Cari Palo. Claro. ¿Y otros más? Bueno, uno es descendiente de sureño, español, su padre, don Miguel Dominguín, y el otro es catalán, descendiente de fenicio. Y los fenicios eran duros para decir las cosas. También en esa época de Miguel Bosé, en esos años, era otro perfil. Estaba ganando su plata y era un mercenario. Y como artista, ¿no era una persona con compromiso ni con esta cosa que se ponen después más progresos? Estos halos así que tienen, no. Claro, pero hay artistas que desarrollan la carrera y ganan una cantidad de años y se ponen medios progresos. Yo espero que el ex ministro de Relaciones Exteriores, a quien admiro muchísimo, que es del Partido Social... No, del PPD. ¿Y Heraldo Muñoz? Heraldo, no se enoje conmigo porque anda defendiéndolo a Michelle Bachelet. ¿Te va a hacer una caricatura? Porque a mí me gustaría, me va a hacer una caricatura. ¿Le gustan mis lentes, don Heraldo? Porque a mí, yo contrasto a propósito de negacionismo, negacionismo Michelle Bachelet frente al drama humanitario que hay en Venezuela. Y la otra cosa es que ella corrió a abrazar al dictador Fidel Castro antes que muriera. Pero el potito gordo, mirá tú cómo se movía entre medio de las mesas. Ese mismo movimiento me gustaría ir rumbeando para Venezuela. ¿Tú crees que es un hecho ideológico que ha impedido que Michelle Bachelet esté más presente en esta crisis? Te lo digo de otra manera. Si la dictadura en Venezuela no fuera de un hombre de izquierda, fuera un hombre de derecha, ¿esto se habría acelerado? Pero qué tiempo. Y el señor este que tú nombrabas, un tal Camilo, presidente del PRO, un negacionista de Tomo y Lomo y Navarrín, estarían pero metidos allá hasta el tuétano jodiendo al dictador de derecha. ¿O no? Si eso es lo que me molesta a mí, la contumacia que tienen ellos. Hacersele eso lo que pasa en China, en Corea del Norte, el horror de Nicaragua con ese desgraciado que está ahí. Porque si uno dice no me gustan las dictaduras, no tiene que decir que... No me gusta ninguna, de ningún color. Claro. De ningún color. ¿Por qué debería ser distinto una de izquierda a una derecha? Son dictaduras. Son todos iguales. ¿Para ti lo demás dura una dictadura? Ah, pero ya Chávez era un dictador. Totalmente, lo pregunto porque hay gente que él dice que no es una dictadura. Hay mucha gente del mundo de la izquierda que dice que no es una dictadura. Pero ¿cómo nace una dictadura si él se apropió de todos los poderes? Si esos unos tontos, unos trapos negros con rojo, unos entes que caminan siempre... Walking Dead, los ministros de no sé qué parte. Él tiene todo bajo su puño, igual que en Chile. Todos los tres poderes en las manos de la Junta de Gobierno. ¿De acuerdo? Bueno, tú. No, porque tú no habías nacido y todavía naciste en febrero, en enero del 75. Claro. Bueno, se agrega también el incidente que afectó a un equipo de prensa de Televisión Nacional en Venezuela. Que afortunadamente ya están rumbeando para acá. Exactamente. Pero que fueron detenidos y retenidos en la misma casa de gobierno porque estaban grabando a una hora que, según el presidente, era inadecuada y prohibida. Y los tomaron detenidos y bueno, los extraditaron.